¡Sí! ¡Sacrificio! 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 ¡Ahora que camine para allá! ¡A al sol! ¡Sacrificio! de los últimos cortes que hay que hacerle al video de delincuentes ya que salimos con eso estamos hablando de eso estamos ya estamos a punto de que hoy ya tengamos ya los cortes finales esperen muchas más cosas esperen sin número de cosas otra cosa de los brothers lo que viene en miami 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 y ya tú sabes estamos en la filmación del video esto es reggaetón junto a hermanos ya tú sabes a mi gente de Sara la TV a mi brother Javi Ferrell que está matando bien duro ya tú sabes lo que es Sara la TV, Farruko Edition, Perio Naza ya tú sabes los más duros de esta pendeja oye Sara la TV desde el video de esto es reggaetón J. Álvarez Farruko de camino para cima coming soon y aquí ya ya ahora dímelo a Javi Ferrell y en que estamos en que estamos ahora mismo capítulo 14 Donde vamos que vamos a hacer 2018 para Dallas, De Dallas para Puerto Rico de Puerto Rico va y después para Crono esta noche Si ¡SACRIFICIO! 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 El carro mío usan aquí de taxi, ¡que cojones! Yo le pago un montón de plata por el carro mío En Puerto Rico, aquí usan de taxi Pero así es la vida Pero así es la vida Real GIFO LIFE Para eso de pojita no lo cambian Real GIFO LIFE ¡SACRIFICIO! 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 ¿Cuál de los tres? ¿Quién es esa? ¡Este es la vida! Esto es reggaeton, puro perreo ¡Llévatelo! ¡SACRIFICIO! 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 ... Gracias por ver el video